El problema que se está dando actualmente es que hay un desmantelamiento en lo que es el Teatro del Sur. Nosotros, digamos, somos distintos grupos que estuvimos trabajando ya desde hace varios años en el Teatro del Sur, en las instalaciones, con obras de teatro, con talleres, se estuvieron haciendo distintas actividades culturales y actualmente nos enteramos que la radio municipal está por pasarse, digamos, está trasladándose a esas instalaciones. ¿Cómo va a funcionar el teatro a partir de la instalación de la radio o va a dejar de funcionar? Bueno, según lo que nos informaron desde la municipalidad, va a seguir funcionando, pero va a estar más reducido. Entonces, ese es un problema, digamos, algo que nos preocupa porque implica mayores limitaciones para nosotros en cuanto a espacios, teniendo en cuenta también que no hay demasiados espacios dentro de la provincia para la actividad teatral. También uno de los temas centrales era el funcionamiento del urbano Girardi. ¿También cayó peligro de la misma situación? Bueno, con el caso del teatro Girardi, el problema es que también justamente tiene que ver con la limitación en cuanto a los permisos para usar ese espacio, digamos. Actualmente, bueno, el Girardi está siendo utilizado por la comedia municipal, como lo fue históricamente, donde ellos realizan sus actividades. El tema es qué pasa con los grupos independientes, donde, digamos, no tenemos salas concretas y a la vez, por ejemplo, en el caso del teatro Girardi, cuando solicitamos por ahí como un espacio probable para hacer funciones, siempre está ocupado. Entonces, y con el dato aparte de que en el teatro Girardi tiene equipamiento que pertenece al Instituto Nacional del Teatro, lo que implica que tiene la obligación de prestar sus instalaciones a los grupos independientes. ¿Cómo van a estar ahora, a partir de ahora, ustedes se van a movilizar? ¿Qué es lo que tienen previsto? Bueno, sí, estamos, bueno, nos agrupamos, estamos discutiendo el tema, presentamos también un manifiesto donde, digamos, explicando la situación, estamos intentando difundir esta información y, bueno, intentar también tener el apoyo de la comunidad para que se puedan preservar estos espacios. ¿Desde la municipalidad dieron respuesta? ¿Dijeron por qué tomaron la decisión de trasladar la radio al Teatro del Sur? En realidad no dieron demasiadas explicaciones, fue algo así sobre la hora, digamos, que nos enteramos hace poco. Y a la vez, digamos, si bien es limitada la información que nos dan, no hay una explicación clara sobre qué va a pasar con ese espacio en relación a los grupos independientes, digamos. ¿Ustedes no les dan un lugar alternativo para que se vaya a la municipalidad? No, no nos dan un lugar alternativo y a la vez nosotros insistimos en defender ese espacio que ya lo venimos trabajando y en el que venimos poniendo también tiempo, energía y dinero también contribuyendo a sostenerlo a través de, digamos, hace ya varios años. Por eso nos parece importante defender ese lugar.